Esta noche en el noticiero, resucitan a la función pública, investigar a la compra de las casas, localizan los vehículos robados con material radiactivo, formal prisión a dos implicados en Ficrea, desperfecto en la pipa, originó la explosión, con esto y malo espero aquí, en el noticiero. Gracias por ver el video.